Se da la partida de la novena del programa. Gran Justiciero por el medio busca la punta. A su costado se ubica segundo Sister Dismaytrak. En el tercer puesto por fuera Jordi, por dentro cuarto pabellón. En el quinto lugar ha quedado por el centro de la pista Maquena. Luego viene ubicándose por el lado de afuera Corazón Partido. Han recorrido los primeros 300 metros. Pabellón, Gran Justiciero y Jordi pelean la punta. Cerca Sister Dismaytrak. En el quinto lugar marcha Corazón Partido. Luego se ubica Maquena. A continuación a Tronador. Más atrás ganando terreno Amir Elmidan. Yassimian. Van ingresando de esta manera al poste de los últimos 900. Va quedando Gran Justiciero por fuera y pabellón por dentro prácticamente en una misma línea. En el tercer puesto Jordi. En el cuarto lugar Corazón Partido. En el quinto puesto Maquena. Luego lo hace a Tronador. Van ingresando así a la última curva. Van ingresando a la recta final. Apareció pabellón en la punta. Segundo Gran Justiciero y tercera Maquena. Cuarto por fuera lo hace Corazón Partido. Quinto Amir Elmidan y sexto Tronador. Faltando exactamente 250. Corazón Partido por fuera. Va entrando a dominar. Corazón Partido ha quedado en la punta. En el segundo lugar Maquena por dentro. Falta de 150. Va quedando Maquena con ligera ventaja. Segundo Corazón Partido y tercero Timeo. Falta de 50 Maquena. Primera. Llega la meta. Segundo en línea. Corazón Partido. Junto con Timeo. Luego a Tronador. Más atrás finaliza Yasamin. Gana la novena carrera del programa. El número 8 Maquena con Mariano Arenas.